Estas son las noticias destacadas de la ciudad de Tartagal. Pago de becas municipales. La Dirección de Cultura y Turismo informa a los beneficiarios de becas municipales del nivel secundario que se encuentra disponible el pago de las dos últimas cuotas. Serán abonadas en la Oficina de Tesorería Municipal, San Martín 354, de 8 a 13 horas. Deberán presentarse con el convenio y DNI. Las becas municipales son una ayuda económica que beneficia al desarrollo académico de los estudiantes de Tartagal. Con estas acciones, la Municipalidad busca incentivar a los jóvenes a estudiar y así potenciar su formación que los beneficiará en el futuro a la hora de insertarse en el mundo del trabajo. Expo Jardines en Acción. El viernes 26 de octubre, de 8 a 15 horas, en Plaza San Martín, se realizará la Expo Jardines en Acción. En la misma, niños y maestros del nivel inicial de Tartagal mostrarán sus trabajos realizados durante el año. Presentarán manualidades, juegos, dibujos, entre otros. La Expo surge por iniciativa de los supervisores de nivel inicial para mostrar el trabajo de las salas de jardín de instituciones públicas. Estas fueron las noticias destacadas de la ciudad de Tartagal. Gestión Leavi.